Hasta mayo, solo el 30% de 422 mil autos que forman el parque vehicular ha realizado su verificación. Durante el bimestre de mayo y junio, Tránsito Municipal realizó 15 operativos, donde el 80% de los vehículos revisados fueron sancionados, los cuales rebasan los 1,100 autos. Esta parte sí es importante no tirarlos a la basura o no dejarlos en la basura. ¿Por qué? Porque luego ya después ahí se vienen aquellos medicamentos que pueden recoger y venderlos en lo que llamamos el mercado negro. El principio activo se va degradando. Terminamos a lo mejor al rato tomando algo que realmente no me va a cumplir ningún beneficio o que se va a convertir en un placebo. Entonces realmente no va a cumplir con su objetivo que va a ser el de curar o mitigar algo. El costo de la verificación es alrededor de 180 pesos y recuerde que la prueba de las emisiones es un reflejo de las condiciones generales del motor de nuestro auto. Pues tirarlo, si es líquido en una coladera y ya después tirar el frasco. ¿Y las pastillas qué haces con ellas? Las de espadazo y las tiro en la basura. Pues reviso la caducidad, que no esté caduco el medicamento. Oye, ¿y sabes qué efectos tiene en caso de que lo consumieras y esté ya caducado? Pues me imagino que una... no sé, te podrías enfermar, no sé. Sí, la fecha de caducidad primero. Oiga, ¿y sabe qué pasa en caso de consumir algún medicamento que esté caducado? Pues no precisamente, pero sé que no tiene el efecto que debe de tener o igual me puede hacer más mal. Una vez infraccionado tendrá que pagar una multa que oscila entre los 900 y 1.200 pesos. Si realiza el pago dentro de los 10 días hábiles siguientes, la infracción será de tan solo 60 pesos. Con imágenes de Juan Regalado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.